Antes de cambiar de tema en la tertulia, una corrección que varios suficientes marcan y en la que yo estaba pensando desde hace un rato cuando escuché el número. Gonzalo manejó una cifra de camas de CTI en Uruguay que no se corresponde con la realidad. Los números que hemos hasta ahora conocido, los números que se han difundido, son del orden de las 700, 700 camas de CTI. Después en todo caso podemos dar más precisión, pero es por ahí y no 4.000 que creo que fue el número que salió hace un rato. El siguiente espacio es presentado por Campo Claro, alimentos orgánicos. Seguimos, estamos en la tertulia de este viernes que es 24 de abril del año 2020. Estamos con Alejandro Aval, Fernando Butazón y Juan Grompone y Gonzalo Pérez del Castillo. Vamos a un segundo tema, vamos a salir de este dominante, vamos a salir incluso de nuestro país. Vamos a hacer historia, bueno, pero también vamos a llegar al presente. Brasilia, la capital de Brasil, cumplió esta semana 60 años. El 21 de abril de 1960, el presidente Juscelino Kubitschek inauguró en medio de la entonces despoblada meseta central de Brasil una ciudad futurista que sustituyó a Río de Janeiro como la capital del país. La construcción de Brasilia se escribió dentro de un proyecto de modernización nacional que Kubitschek definía como una revolución geopolítica, en la cual después de haber permanecido casi 200 años al borde del mar, Brasil tomaba posesión de su territorio. Esta ciudad, que entró en 1987 en la lista de obras catalogadas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, se llevó a cabo bajo la conducción del urbanista Lucio Costa, el paisajista Burle Marx y el arquitecto Oscar Niemeyer. En una entrevista en el año 1980, Niemeyer dijo que la construcción de Brasilia había sido una obsesión para Kubitschek. Brasilia se realizó gracias a él. Él es el que tuvo entusiasmo, la buena voluntad, nos dando la confianza que era necesaria. Yo me lembro que cuando yo hice el proyecto de Barça Alvorado, mostré a él de tarde, el día siguiente cuando encontré... Sí, él cuenta eso, que Brasilia se construyó gracias a él, tenía un gran entusiasmo, la buena voluntad, les dio toda la confianza a los profesionales. Incluso recuerda que cuando Niemeyer hizo el proyecto del Palacio de la Alvorada, la residencia del presidente, se lo mostró en detalle y al día siguiente volvió a encontrarse con él y le dijo que no había podido dormir de todo lo que había pasado pensando en ese proyecto de Palacio. Era un hombre que tenía a Brasilia como su sueño predilecto a pesar de todos los problemas que había enfrente, a pesar de todos los problemas que el país tenía por entonces. La ciudad se construyó en cuatro años, un récord, no se tuvieron en cuenta los costos y eso dejó una carga pesada en las finanzas del país. ¿Quién arranca con Brasilia y sus 60 años? Gonzalo, vamos contigo. Bueno, pues es que esto para mí es un tema realmente que tiene una dicotomía que no logro resolver. Porque Brasilia fue un intento verdaderamente, ¿cómo lo puedo llamar? Patriótico de este Juscelino Kubitschek. Porque es absolutamente cierto que nuestra América Latina se desarrolló toda alrededor de la costa, siempre mirando hacia afuera y desconoció totalmente el corazón del continente, donde hay tanta riqueza que la hay y que está hasta el día de hoy mayoritariamente despoblada. Entonces, esta idea de Kubitschek de decir, bueno, vamos a encontrarnos con el Brasil real, vamos a llevar la capital del país hacia el centro del país, vamos a romper esta dicotomía entre la costa civilizada, culta, y el interior salvaje, analfabeto, inculto, y vamos a hacer que la capital del Brasil esté más cerca de todos. Es en realidad un gran proyecto, y es una gran visión, y es algo que en América Latina hace mucha falta. Pero yo he estado bastante en Brasilia, porque he trabajado como consultor en Brasil, he tenido que ir bastante ahí, y la verdad es que el resultado, desde mi punto de vista, es un... decirle fracaso es demasiado, pero francamente la cosa no funcionó. No funcionó desde muchos puntos de vista. Primero que hoy día Brasilia no es la capital. Brasilia quedó un poquito como quedan los centros urbanos, o las ciudades viejas de Montevideo, de La Habana, de Panamá, que son como una especie de reliquia que está ahí. Solo que esta es una reliquia de muy pocos años. Porque en realidad lo que se desarrolló la población de Brasilia fue alrededor. Pero lo más feo de Brasilia para mí es que esa arquitectura ultramoderna, estas líneas tan rectas, esos edificios tan perfectos, necesitan un clima distinto. Necesitan un lugar donde llueve, donde si hay tantas áreas verdes, el pasto está verde y la gente lo cuida. Cuando tú vas a Brasilia en la época seca, esa tierra roja que tiene todo el cerrado brasileño, vuela y todos los edificios quedan tapados de una especie de polvillo rojo que les quita toda la magia que esos edificios hipermodernos tienen. Y la verdad es que el conjunto, aparte de las dificultades para andar y eso, es para mí un resultado absolutamente insatisfactorio. ¿Quiénes más toman la palabra ahora? ¿Quiénes se entusiasman con este tema? Juan, Alejandro. Juan, dale, dale tú. Bueno, lo primero que quiero decir es que nunca estuve en Brasilia y nunca quise estar en Brasilia, pero así que mis reflexiones son teóricas. Bueno, Brasilia es uno de los pocos ejemplos de ciudad artificial hecha por planificadores para una sociedad llena de autos, por empezar, la ciudad de 1960. Así también se construyó Washington, por ejemplo, es otra ciudad de planificadores o modernamente, más actualmente, Shenzhen, por ejemplo, que es el centro de desarrollo tecnológico de China, en el sur de China. El resto de las ciudades son obra humana, hecha por siglos, por la acción de múltiples personas que hacen, deshacen, destruyen, construyan. Es decir, la ciudad es ante todo una construcción colectiva. No hay que olvidarse además que la sociedad capitalista es una sociedad urbana. Es decir, que la ciudad no es una cuestión accidental en la sociedad actual, sino que es el centro de la sociedad actual. Las ciudades artificiales no son exitosas y Brasilia no escapa a eso. Es decir, Washington no es exitosa. Supongo que otras ciudades que se planifiquen en el futuro tampoco van a ser exitosas, porque precisamente escapan a eso, al ser una construcción colectiva adaptada a la vida humana. De modo que creo que es una ciudad fuera de escala, donde es difícil caminar, donde creo que están todas esas dificultades del clima que mencionaba Gonzalo, que los vivió en carne propia. De modo que eso es lo que pasa. No se puede planificar una ciudad. Las ciudades nacen por el transcurso de los siglos. Tan artificial es la ciudad que hubo que construir un lago artificial para abastecerla de agua, ¿no? Un lago que es un embalse con las aguas de un río que justamente cruza la región. Es el lago Paranoá. Vamos a otro tertuliano. Alejandro. Bien, yo, a diferencia de cuándo estuve, pero solo una vez. O sea que tampoco mi experiencia es demasiado grande. Mi esposa estuvo más de una vez porque ella integra una institución internacional con Argentina y Brasil académica por cuestiones de genética y ha tenido que ir más de una vez. Pero ambos coincidimos que, bueno, la ciudad es teóricamente muy linda, tiene unas partes muy lindas de ver, pero ahí la vida no es la vida de una ciudad muy normal, ¿verdad? Gonzalo puede andar con mucho más propiedad porque casi que ha vivido no sé cuánto tiempo ahí, por lo menos muchas veces ha vivido ahí. Y, no sé, la vida más normal parece que se desarrolla fuera de la ciudad misma. Es decir, tiene que ver esto también con las vías de tránsito. Juan hablaba que es una ciudad programada para los autos y dicen que sí. La verdad es que no es una ciudad para caminarla, no es una ciudad con veredas como podría ser Buenos Aires, por decir algo fácil de entender por todos nosotros. Pero, yendo a esta idea de Kubitschek, en realidad Kubitschek estaba con un problema político muy serio cuando largó esta idea, ¿no, verdad? La historia de Brasil de esos años plantea que, si bien es un presidente electo democráticamente, fue medio una parte de la historia brasileña sumamente conflictiva. Y esto era una manera quizás de unir al pueblo brasileño en una empresa común e importante. Pero no fue una idea de él. Ya dicen que Tiradentes, ya muchísimo antes, ya propugnaba para que la capital de Brasil estuviera en el interior del territorio y no sobre la costa. Ustedes recordarán que la capital de Brasil originariamente fue en Salvador de Bahía. Luego de ahí pasó a Río de Janeiro. Y recién ahora ha pasado a ser Brasilia. Bueno, recién ahora, hace medio siglo. Y a propósito de esto, les quería recordar un dato que casi nadie tiene presente, pero muchos lo conocemos. Y es que durante bastante tiempo se insistió en Uruguay, y hablo de hace algunas décadas antes, en trasladar la capital incluso a un lugar concreto, a Durazno. Sí, sí, ¿cuántas veces se habló de eso? Sí, sí, incluso no sé si no hubo un proyecto de ley que fue considerado en las cámaras. No lo he repasado, pero que se trató el tema de trasladar la capital al interior del país. No ya a Salto, porque Salto era muy importante y sigue siéndolo, sino a Durazno, porque era un lugar muy central. Y bueno, se pensó también en Tacuarembó, pero sobre todo en Durazno. Nunca prosperó la idea, claro, era muy exagerada. Pero hoy día es una ciudad importante. Tiene 3 millones de habitantes en la ciudad de Brasilia. No es como, creo que Canberra, en Australia, que es una experiencia más o menos parecida, y sin embargo es una ciudad que no ha prosperado. Sí, estaba mirando que es la cuarta ciudad más poblada detrás de San Pablo, Río de Janeiro y Salvador. La cuarta, Brasilia. Sí, bueno, sí, eso me imaginaba algo así. Pero decía Canberra, por ejemplo, en Australia, creo que es un pueblito de no más de ciento y algo de mil habitantes. Pese a que formalmente es la capital, Gonzalo dice que no, que no qué. Creo que Gonzalo, ¿tiene más habitantes? No, no, tiene como 400 mil habitantes, pero también hay que tomar en cuenta que Australia tiene muchísimos menos habitantes que Brasil. Nada más, seguimos. No, no, yo lo que quería decir es que la ciudad es rara, la vida se desarrolla mucho en los alrededores, incluso la parte, si se quiere, más linda es la que está al lado del lago Paraná, que es el que mencionó, es el lago artificial que mencionó Emiliano, no sé, hace unos minutos. Y, bueno, y la vida, la vida en la ciudad mismo no parece ser una vida muy agradable. En fin, era lo que quería comentar. Sí, recuerden que la ciudad tiene forma de avión o pájaro. En algunas de las tomas que pusimos ahora en la emisión en video, fotos, planos, eso queda muy claro. Lo otro es que en ese dibujo se cruzan lo que son dos ejes fundamentales, el eje monumental y el eje residencial, dos anchísimas avenidas. El monumental tiene los ministerios, el congreso, la televisión, el residencial está dedicado a vivienda, escolarización, comercio, etcétera. Otra de las señas de identidad es la plaza de los tres poderes, donde se encuentran el Tribunal Supremo, el Palacio del Plan Alto, sede del Poder Ejecutivo, y el Congreso Nacional, con sus dos cúpulas y torres gemelas. Esas son algunas de las imágenes que seguramente todos hemos visto alguna vez, y que ahora están apareciendo muy bien recopiladas en fotos acá, mientras nosotros conversamos. Falta Fernando, Fernando, te escuchamos. No, bueno, sí, yo creo que... Disculpame, Fernando, incluida la Catedral Emiliano, que es realmente un edificio absolutamente original, y bueno, no quiero hacer una explicación teológica ni religiosa, pero realmente para quienes tienen fe en una iglesia, esa iglesia católica es excepcional. Sí, ahora mismo está en pantalla, tanto el aspecto actual, como alguna foto de la época en la que estaba siendo construida esa catedral. Seguimos. Ahora sí, Fernando. Bueno, no, yo en general estoy de acuerdo con lo que han dicho todos. Creo que tiene un componente muy típico de la idiosincrasia brasileña. Kubitschek quiso hacer la ciudad de más grande de tu mundo, y Niemeyer quiso hacer la ciudad de más moderna de tu mundo, y el resultado final fue algo totalmente artificial, como ustedes bien señalaban. Y hay un afán que se repite a lo largo de la historia en muchas partes del mundo de modificar el curso, digamos, natural de la sociedad humana, los agrupamientos, los asentamientos, que después se convierten en pueblos, en ciudades y en grandes ciudades, y modificar ese curso como si fuera un río y llevarlo para otro lado. También está el recuerdo del proyecto argentino de modificar la capital, de sacarla de Buenos Aires y llevarla, creo que era Atreleu. Es decir, ha habido... Sí, esa fue una iniciativa en el gobierno de Alfonsín, ¿no? Exactamente. Ha habido, casi siempre vinculado con, entrelazado con cuestiones políticas y económicas más concretas, ha habido intenciones e intereses. Pero me interesaba apuntar una cosa que decía Gonzalo, que es muy interesante, que es el carácter litoraleño, por decirlo así, de las ciudades en Latinoamérica. En realidad es casi en todo el Nuevo Mundo. más allá de algunos casos excepcionales de algunas ciudades en Estados Unidos, en realidad esto abarca desde Canadá a Tierra del Fuego y también abarca, por ejemplo, Australia, que pese a que es otra cultura, podemos considerarla como del Nuevo Mundo, ¿verdad? Las grandes ciudades, las grandes concentraciones urbanas, la creatividad, la ciencia, el desarrollo, la discusión, se da en las costas. Y basta ver el comportamiento, por ejemplo, electoral de los ciudadanos en todos esos lugares para comprender las enormes diferencias que hay entre la ciudadanía litoraleña y la ciudadanía de tierra adentro. No estoy haciendo un juicio de alerta, estoy diciendo que son mentalidades distintas y así han funcionado. Y las grandes, por algo, California es acaso un país mucho más poderoso que muchos países. Y así sucesivamente. Pero Juan quería agregar algo. Sí, un pequeño ajuste que viene desde la audiencia también a propósito de ese proyecto que hubo en la República Argentina. La iniciativa del gobierno de Alfonsín, una ley incluso, era para mudar la capital de Buenos Aires a Viedma. Viedma, concretamente. Se buscaba cumplir con el proyecto federal y de ocupación efectiva de la Patagonia. No pudo concretarse debido a todo lo que vino después, ¿no? La hiperinflación, la convulsión política con la que desbarrancó aquella administración, la primera después de la dictadura en la República Argentina. ¿Quién sigue? ¿Era Juan? Adelante. Sí, yo quiero un comentario sobre las ciudades en los litorales. Es cierto que en el Nuevo Mundo las ciudades están en la costa, pero también es cierto que en Europa están. Porque en Europa la diferencia, la única diferencia está en que las grandes ciudades estaban en los ríos que llegaban al mar. Es decir, Londres es así, Roma es así, París es así, Hamburgo es así, en fin. La Hayas es así, o la Amsterdam es así. Es decir, que lo que determina la existencia de la ciudad es el comercio. Lo que determina la existencia de la ciudad es el comercio y la mayoría del comercio es por vía fluvial o por vía marítima. Entonces, es bastante razonable que la ciudad o esté sobre un río que da al mar o que esté directamente sobre la costa. Es decir, como resultado importante del comercio. De modo que eso es otra evidencia de la importancia que tiene la economía sobre el desarrollo de la ciudad. Nuestra sociedad es una sociedad urbana, comercial. Después hay otros comentarios de oyentes, me detengo en este, de Nora, hablando de Brasilia. Al ser una ciudad donde su principal objetivo es que residan los principales organismos del gobierno, ¿no hace que los gobernantes, que los funcionarios encargados de esos poderes se alejen artificialmente de la gente y sus necesidades? Es interesante la pregunta, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Con quién vamos redondeando esta charla esta mañana en la tertulia? Emiliano, tres comentarios cortitos. El primero que tengamos para tener presente que la tenemos muy cerca, que la ciudad de La Plata en la provincia de Buenos Aires de la Argentina también es una ciudad construida, bueno, artificialmente sobre casi nada. en el segundo lugar que tengamos presente a Niemeyer que, por supuesto que todos lo tenemos, pero para recordar algunas cosas características de él. Primero que murió a los 105 años hace no demasiado tiempo, tenía nada menos que 105 años. Segundo que vivió, vivía en Río de Janeiro y que le costaba, le costaba, no, se negaba a viajar en avión, lo cual le impedía tener, bueno, las posibilidades de realizar visitas fluidas a otras ciudades, incluida la propia Brasilia. Y en tercer lugar, que fumó hasta el último día, lo cual es una cosa bastante rara, pero bueno, no puedo dejar de mencionarla, y él se jactaba de haber fumado hasta el último día. Y lo último que quería anotar es que un hermano mío, Enrique, un hermano mayor, en el año 57 viajó junto con el colegio en las excursiones que organizaba el sacerdote José Novoa con los alumnos del colegio, él viajó a Brasilia y tuvieron oportunidad de estar en Brasilia en construcción, cosa que él recuerda y sacó algunas fotos aún siendo un niño, y también tuvieron oportunidad de ser recibidos por el presidente Kuyek, que es lo que, según contaba o cuenta mi hermano, de lo que les habló fue justamente de Brasilia. Para terminar, sí, Fernando. Un apunte final sobre Niemeyer que además de ser un fumador y de vivir mucho fue comunista. Creo que es un dato importante de su vida. Después, tengo varios mensajes de oyentes que complementan lo que ustedes han ido comentando y advirtiendo en torno a Brasilia como proyecto, como realidad hoy incluso. Me llama la atención este, por ejemplo, de Ignacio que dice lo que impresiona de Brasilia es el poderío económico y la pujanza de una nación que emprende semejante proyecto. Hoy por hoy, en cambio, los logros pasan por hacer un estadio de fútbol. está buena la observación pese a que el poderío digamos que no era tal ya quedó mencionado. Brasil, claro, es una potencia en términos relativos en la región que duda cabe, pero en ese momento tenía muchos problemas y sin embargo optó por encaminarse, por embarcarse en esta iniciativa. Después, Jorge Francisco plantea ¿y la historia del desplazamiento y casi exterminio de dos tribus indígenas que tenían sus territorios sagrados en el Plan Alto? ¿Ninguna menciona ese aspecto? Por último, elijo este mensaje, el que manda Freddy. Está bien, es interesante todo lo que han dicho, pero lo cierto es que Brasilia empujó un gran desarrollo económico, principalmente de agroganadería hacia la región oeste. Hoy, con estados muy ricos como Mato Grosso o Sul, y del Norte. Y agrego dos mensajes que van en la misma dirección, los plantean dos oyentes y dicen casi lo mismo, no olvidar a Lucio Costa, lo mencionamos, lo mencionamos al comienzo, pero como que durante la conversación ese nombre quedó al costado y se privilegió las referencias a Niemeyer. Dicen, no olvidar a Lucio Costa, Niemeyer fue el arquitecto, pero Lucio Costa fue el urbanista. Ese dice un mensaje, el otro señala, el planificador urbano de Brasilia no fue Niemeyer, él en realidad se encargó de los edificios principales, el planificador, el que hizo el trazado de la ciudad fue Lucio Costa. El planificador urbano es un mensaje, el planificador urbano de Brasilia. Gracias.